Empresarios en Chetumal consideran urgente la aportación de un arma de fuego para defensa personal debido a los permanentes atracos y la facilidad que tienen los delincuentes para cometer estos hechos delictivos. Sí, yo creo que ya los negocios son asaltados con una facilidad. Yo creo que sería bueno ya pensar en que los comercios tengan un arma para poderse proteger y así no estar a placer de los delincuentes. Antonio Parra Jiménez, director general de Sirromex y de una empresa de Triplay, destacó que la ley debe proteger a los ciudadanos y brindarles las herramientas que les permitan defender su integridad física y su patrimonio. Y ya vimos que del otro lado traían armamento muy pesado, entonces una pistolita a tener en tu negocio para defenderte no es nada malo, que te den la oportunidad que la ley te ampare y te proteja para poderla tener. Autoridades de la 34 Zona Militar informaron que el año pasado recibieron 100 solicitudes para la aportación de armas de fuego, aunque se precisó que la ley solo faculta al ciudadano a poseerla para defensa personal en su domicilio y para el que se requiere del cumplimiento de una serie de requisitos. Para Notivisión, Rosy Dorado.